Algo profundo cambia en las ciudades, en los pueblos, en las comunidades y familias de las personas que se quedan. Un documental que explora la cotidianidad de la ausencia que genera la migración. Un retrato de nostalgia, espera, identidad, memoria, pero sobre todo, de los sueños y el amor de las familias de aquellos que se fueron al otro lado. Van a levantar la mano los que quieran irse a trabajar a Estados Unidos. ¡Yo! 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 Los que se quedan. ¡Sí! ¿Con cuál película se inaugurará el tercer Festival de Cine Global Dominicano en Santiago? B. La soga. Así es, la película que dará inicio al tercer Festival de Cine Global Dominicano en Santiago es La soga. Este es un film muy esperado por los dominicanos, ya que fue protagonizado y escrito por el dominicano Manny Pérez. En esta actúan Juan Fernández, Genki Madera y la ex Miss Universo puertorriqueña, Denise Quiñones. Aquí vamos a ver una historia criminal y también una historia de amor y veremos cómo se analiza lo que es el costo de una venganza. Es específicamente la historia de un carnicero de Santiago que tuvo que presenciar la muerte de su padre. Este luego conoce al jefe de la policía, el cual lo recluta para ser un asesino aprovechando su sed de venganza y le promete que algún día le iba a mostrar los asesinos de su padre. Les cuento que esta película fue elegida en el Festival de Cine de Toronto, uno de los tres festivales más importantes a nivel mundial. Yo me siento muy bien porque los dominicanos cada día nos estamos abriendo un gran paso en lo que es el mercado internacional. ¡Qué bien! Una película escrita por Manny Pérez y dirigida por Josh Kroc. Una historia de crimen, amor y venganza. El viaje personal de un hombre que arriesga todo para encontrar justicia. Pero las cosas cambian cuando un amor de su niñez regresa a despertarlo del sórdido mundo en que se ha asumido. Yo vine aquí cada verano cuando era niña. ¿Te acuerdas de mí? Tú mataste a mi papá. SONIA SIEMPETA ¡Ay, yo soy yogur! ¡Ay, me voy allá! ¡Ay, yo me arreba! ¡Ay, me voy allá! ¡Ay, me voy allá! ¡Ay, me voy allá! La soga. We are fighting a war against fish. And we are winning. At one level, it's a question of how bad is it. Man is not going to change, and the sea going to be dead. There will be a point in the future where we will run out. What is the tuna that you serve, and how is it caught? The difference between this and other problems is that actually it is relatively simple to solve. People say, where are the fish gone? Where are they? We have eaten them. I am not. You